Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor 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 Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el cielo y en el mar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla con su luz de amor Brilla con su luz de amor, brilla con su luz de amor. Estrellita, ¿dónde? ¿Dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios, brilla sobre la creación. Cuando ya se oculta el sol, aparece tu esplendor. Estrellita, ¿dónde estás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. 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 Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios, brilla sobre la creación. Cuando ya se oculta el sol, aparece tu esplendor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del Creador, brilla con su luz de amor. 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 Culverlo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor 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 Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Música Música Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita, ¿dónde estás? Brilla con su luz de amor 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 Brilla con su luz de amor